Este, es un documento ineludible, el acta de nacimiento original, no, 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 si hacemos el trámite, se escanea, ya no hay archivo de fotocopia, se escanea y ahí se genera un archivo digitalizado, se escanea el acta de nacimiento, el comprobante de domicilio y la identificación con foto que vayas a presentar, que debe de ser una identificación oficial y que esté vigente.